Ok Bueno, oremos Papá Aquí estamos Enséñanos por favor tu palabra Pero lo más importante Que quédese echada en nosotros Y que podamos vivirla Aplicarla En el nombre de Jesús Amén No se vale olvidar al Rey Es el tema de hoy No se vale olvidar al Rey No se vale El Rey Saúl Y Jonathan Andaban en una de las Acostumbradas guerras Contra sus enemigos De repente Vinieron mensajeros en caballo A caballo venían Y llegaron a avisar Que el abuelo Rey Y el papá príncipe De un niño De cinco años Al cual estaban informando En esa casa Había fallecido La Nodriza Al escuchar Sabía En su corazón Y en su mente Sabía muy bien Que lo que vendrías Es Asesinar A ese niño De cinco años ¿Por qué? Porque todo mundo Iba a pelear Por Ese reinado Entonces Ese niño De cinco años Lo cargó La norisa Y salió Huyendo Y se resbaló No se sabe En qué se resbaló Si no vio La grada Si Nervios El niño Salió volando Cayó Rebotó En el piso Y se le quebraron Los dos pies Quedó Lisiado De por vida Así inicia Esta historia Trágica Verídica Que está en Segunda Samuel 9 Directamente En este momento Lo que yo acabo De narrarle Está en Segunda Samuel 4 4 Ahí está Esta parte Donde inicia Todos Nos podemos Comparar Con este niño Porque todos Sin excepción Todos Completamente Hemos sido Tirados Al suelo Nos han dejado Caer Pero no solamente Una vez Varias veces Varias veces Y quizás Ni podemos Ni contar Las veces Que nos han dejado Caer Todos Hemos sufrido Heridas Hemos sufrido Complejos Hemos sufrido Abandono Algunos Han sufrido Violaciones Algunos Han sufrido Violencia Golpes Insultos Etcétera 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 Cuéntese De un niño Que le gustaba Tallar Madera Y Era muy bueno Tenía talento Y talló Un barquito Muy bonito Pero Muy bien Profesional Lo hizo este niño Tenía un gran talento Lo pintó Le hizo una raya Blanca Con unas rayas Azules Y salió Y le puso Un velerito Y le puso Una banderita Del Barcelona No, no sé De qué era La bandera No sé Lo llevó A un lago Que estaba Cerca de su casa Lo amarró Con un cierto Lazo Delgado Y lo comenzó A poner a navegar Comenzó El barquito A navegar Y le salió Perfecto Todo lo había Dicho Perfecto Comenzó A navegar El barquito De repente Escucha Las sirenas Se da cuenta Que hay un incendio A unos pocos metros De donde él está Pierde el enfoque Hacia el barquito Y ve el incendio Se queda Asustado Al ver Como los bomberos Están sacando A personas De las casas Y varias casas Están Encendidas Cayendo las vigas Cayendo paredes Se desenfocó El barquito Cuando regresa Para ver el barquito El barquito Ya no está El barquito Se ha movido A otro lugar Pero no lo encuentra Lo busca Y no está Se va triste A su casa Llora Papá le dice ¿Qué te pasó hijo? Se le perdió El barquito Le dice Barquito que tantas semanas Estuve tallando Ay hijo Le dice Pero Hace otro No, no, no Ese era único Único barquito Ay hijo Pero que hacemos Pues entonces Pasaron las semanas Y las semanas De repente Él todavía estaba Un poquito triste Se recordaba Cada momento Va viendo en una vitrina De una tienda Su barquito Se queda impresionado Y dice Ese es mi barquito Entra Se va a la vitrina Y lo toma Y sale rápido Seguridad Desde la tienda Y lo agarra ¿Qué estás haciendo? Está robando No, ese es mi barquito ¿Cómo que mi barquito? Si ese está a la venta No, yo lo hice Yo lo tallé No, yo lo compré Yo lo compré Yo tengo aquí los datos Y todo Que lo compré Le dice Hubo un pescador Vino a vendérmelo No, pero es mío Y vino él Y le contó la historia A mí no me interesa Este barquito Está a la venta Le dice Y se va a la casa Señor Guárdelo por favor Tengo que venir Yo se lo voy a pagar Le dijo Se va el niño a la casa Agarró su alcancía Su cuchito Lo quebró Sacó todas las monedas Y todo lo que tenía Se dio cuenta Que era muy poco Vino Prestó dinero Le prometió A unos vecinos Que les iba A estar trabajando Cortándole la yard La grama Limpiándole la nieve Que aquí hay mucho trabajo Por cierto Por si ese niño Quiere venir por acá Este Haciendo un gran trabajo Y se endeudó Tanto que Una deuda Que hasta podría perder Su vida Porque era demasiado dinero Juntó el dinero Y lo llevó Y compró el barquito Y lo abrazó El barquito Y se vino De regreso Con su barquito Y lo llevó Dijo Y se lo voy a cuidar Dijo Y lo venía Todavía sobando Y quitándole un polvo Que tenía Esa historia del barquito Es tu historia Y es la mía Es la historia De este niño Del cual estamos hablando El Señor Jesús A ti Te talló Hizo una obra maestra Te hizo perfecto Pero alguien Te robó El mismo que te creó Fue el mismo Que te compró Por segunda vez Ese eres tú Ese soy yo Déjate comprar Por el Señor Con su sangre Diciéndole sí Dile sí Para los que están Tomando nota El punto uno No se vale olvidar El pacto No se vale olvidar El pacto Jonathan y David Cuando este niño Cuando este niño Cayó Que la nodriza Lo dejó caer Unas meses Antes De este suceso Hicieron un pacto Porque ellos se amaban Hicieron un pacto De que Jonathan iba a cuidar De David Y David Y David iba a cuidar De Jonathan Y prometieron Que si uno de ellos Moría Se iban a encargar De toda su descendencia También de sus hijos Y de sus nietos Ese fue El pacto Que hicieron Simboliza A nuestro Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Reunidos Antes de la fundación Del mundo Para planear La salvación Ellos que lo conocen Todo Planearon la salvación Para nosotros Antes De que existieran Las cosas Antes que existiéramos Nosotros Ya ellos sabían Que nosotros Íbamos a existir Entonces Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Que están desde el principio Alfa y Omega Ellos Convinieron Que iban a salvar A la humanidad Que Que estaban a punto De crear Jesucristo Dijo yo Me voy a entregar Yo los voy a comprar Por segunda vez Porque ellos van a ser robados Dijo Jesucristo Simboliza directamente Esto está en Primera Samuel 20.42 Cuando Jonatán y David Hacen el pacto Pero yo quiero llevarte A la palabra de Dios En el Nuevo Testamento Cuando el pacto Que Dios hizo Con tus antepasados Que aparentemente Era solamente con Israel Es un pacto De salvación Para ti Es un pacto Para Cicatrizar Tu herida Para sanar Para quitar La infección De cualquier Situación Que estés viviendo Ya sea adicción Ya sea un pecado Oculto Ya sea Una enfermedad Aún El Señor Pagó por todo eso En Isaías Dice que Él cargó Con nuestras Enfermedades Él cargó Con nuestros Pecados Ojo Cargó Con Las enfermedades Del cuerpo Y cargó Con las enfermedades Del alma Vino a restaurar Nuestro espíritu Vino a Darnos una esperanza Futura Eso hizo Eso hizo completamente Y esos pactos El pacto Edénico El pacto El pacto Con Adán El pacto Con Noé Todos los pactos Han venido Dirigidos Hacia nosotros Que Él Iba a venir A salvarnos Desde el principio El Señor Fue uniendo Los pactos En el nuevo pacto Jesucristo Viniendo A entregar su vida Por nosotros A eso se refirió Cuando Dios Le dijo a Abraham Voy a A bendecir A tu descendencia Yo quiero que lo leas conmigo Ve a la pantalla En este momento Y léelo Y disfrútalo Porque estos Son versículos Que te van a marcar A ti Si tú Lo haces Meditando Y con mucha pasión Disfrútalo En el nombre de Jesús Galatas 3.29 Y ahora Que pertenecen a Cristo Los que han nacido de nuevo Y ahora que pertenecen a Cristo Son verdaderos hijos Verdaderos Son verdaderos hijos De Abraham Ahora que ustedes Pertenecen a Cristo Son verdaderos hijos De Abraham Son sus herederos De todas las galaxias De todo Y la promesa de Dios A Abraham Les pertenece a ustedes Ahí tú Te estás dando cuenta Que antes de la fundación Del mundo Nosotros Nos escogió Desde antes Hay tantas palabras Sobre que antes Él nos escogió Ni siquiera había creado nada De lo que existe aquí En la tierra No estaba la tierra No estaba Muchos de sus creaciones Actuales No estaban Ni nosotros Ni soñábamos En venir En ser creados Y él ya había planeado todo Así fue En Tito Habla sobre que Antes de la fundación Del mundo Pablo escribe Sobre que Antes de la fundación Del mundo Él nos salvó Él planeó la salvación Sí Así es Él todo lo Preparó Dice la palabra Que él ya Desde antes De crearnos No es que Él haya escogido Quién Porque nos dio El albedrío Para que nosotros Escojamos Dice que agarró Una Libreta Digámoslo así Yo me imagino El señor Con Con tecnología Pero digámoslo así El señor agarró Un super iPad Una super tablet Y escribió Los nombres Nombre uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis De los que Son salvos Ni siquiera habíamos nacido Y ya tenía la lista Él Por eso Digo yo Y dije en la Santa Cena Que él está esperando Que el último Que está en la lista Sea alcanzado Para venir por nosotros En las nubes Y ojo Él no escribió En la lista Las personas Por decisión propia Él escribió La lista De personas De lo que Él sabía Que iban a decir Yes Si Te acepto Si Estoy acá Con todas Mis cargas Con toda Mi 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 adicción Con mis Pecados Aquí vengo Cámbiame Vengo Dispuesto Para que tú Quistes las cargas De mí Como lo prometiste En tu palabra Eso Dios está esperando Entonces él sabe Quién va a decir sí Y quién va a decir no Esa es omnisciencia De Dios Todos lo saben Pero él Está triste Porque algunos Van a decir que no Está triste Porque la mayoría Va a decir que no Él está triste La mayoría Va a decir que no Ahora En el 9-1 Tú puedes ver Que el rey Desde el principio Estuvo preguntando Si había alguien De la casa De Saúl A quien pudiera Hacer misericordia Por el pacto Que había hecho Dios está haciendo Lo mismo con nosotros Dios dice Habrá alguien Ahí por la tierra Que me va Que me va a decir Que sí Que no recibió El mensaje Está simbolizando Al rey David Preguntando Que si hay alguien Por ahí Que sea hijo Del rey Por la promesa Que hizo con su amigo Jonathan Está diciendo Lo mismo está haciendo Hoy Habrá alguien por ahí Que todavía no recibió El mensaje De la palabra Para que vayan Ustedes Queridos hijos De la viña A compartirles Por medio del Facebook Por medio del YouTube Vayan a traérmelo Dice Tráiganmelos Habrá alguno por ahí Que usted conoce Pregunto ¿Tú conoces a alguien Que todavía no ha venido A los pies de Cristo? ¿Tienes algún familiar? ¿Tienes algún vecino? El Señor hoy Te está enviando Así como envió David A los guardias A traer a Mefiboset Te está enviando a ti Que vayas a traer También a esas personas Lo puede hacer Por medio del Facebook Lo puede hacer Regalándoles algo A alguien que necesita ¿Sí? Muchas maneras De hacerlo El Señor está Poniéndonos En el nivel De la historia Exactamente Deuteronomio 6.12 Deuteronomio 6.12 Dice ¡Cuidado! No olvides al Señor No olvides al Rey Dicen Deuteronomio 6.12 ¡Cuidado! No olvides Jamás Su benevolencia No olvides lo que Él hizo por ti ¡Cuidado! Él fue el que te rescató De la esclavitud De Egipto Dice Deuteronomio 12 Perdón Deuteronomio 6.12 Nosotros los seres humanos Somos bien fáciles Para entrar en monotonía Nos aburre todo rápido No puede ser Permítame un segundo Bueno, un segundo Varios segundos Perdón hermanos Tienes que tomar Estoy un poquito afónico Esta mañana Yo creo que por la nieve Saliendo ahí Paleando un poco de nieve Y nos falta mucho todavía Por ahí Ahí tenemos una máquina Sí Bueno Es difícil Porque tenemos un driveway Y es largo Pero Gracias a Dios Entonces El Señor Bien claramente Está dejando Plasmado acá Que no nos olvidemos ¿Quién fue que nos sacó De la esclavitud? Yo hermanos Puedo imaginarme A Tanta gente esclava Como nosotros Estuvimos también Y estar todos ahí Por favor Por favor Libérenme De esta esclavitud Señor Por favor Mire yo no aguanto Están abusando de mí Paso llorando En las noches Paso con miedo Me imagino A toda la gente así Y cuando ellos Vienen y son Salvados De esa esclavitud Ahora me lo imagino En el desierto Ya Salvados Y con toda la abundancia Todos creídos No me veas tú Todos creídos Olvidando al Señor Dedicando sus vidas A otros dioses Como dice Al materialismo A la vanidad A no compartir A tener solamente Él Teniendo abundancia Y no compartir Con el que no tiene Diferentes tipos De dioses modernos De hoy Puedo imaginarme Como Primero En la dificultad Ayúdenme por favor Y cuando Hay abundancia Un cambio De actitud Completamente De orgullo De humildad De orgullo Por eso El Señor Está diciendo hoy No te olvides Cuidado Cuidado No te olvides De donde Tú fuiste sacado No se vale Olvidar Dice el tema De hoy Deuteronomio 8.11 Léelo conmigo El Señor Esta mañana De nieve Bendecida Te viene a decir esto 11.08 De Deuteronomio Sin embargo Ese es el momento Cuando debes Tener mucho cuidado En tu abundancia Ten cuidado De no olvidar Al Señor Tu Dios Al desobedecer Los mandatos Las ordenanzas Y los decretos Que te entrego Hoy El Señor Está hablando Bien claro Decíamos En el punto Dos No se vale Olvidar De donde Fuiste sacado En el punto Uno dice No se vale Olvidar El pacto Pero ahora dice No se vale Olvidar De donde Fuiste sacado No se vale Yo siempre Tengo una costumbre Me llevo Mis hijos No se hasta cuando Lo voy a poder hacer Hasta cuando Se van a dejar Pero me gusta Irme a los lugares Donde hemos vivido Aquí en Estados Unidos Que son varios Ya Le digo Miren Vamos Se acuerdan Cuando vivimos Acá Desde el principio Hijo Se acuerdan Donde fue El primer lugar Donde vivimos ¿Verdad? Si se acuerdan Ajá Fue aquí en Skokie Desde el principio Fue en Skokie Después Me lo llevo Al otro lugar Estábamos sirviendo En la iglesia También siempre En Skokie Pero yo Acostumbro Llevar a mis hijos Para que vean De donde nos ha sacado El Señor Como nos ha llegado Poco a poco Y como Dios Ha usado tantas personas Y que nosotros Debemos de estar agradecidos Con ellos Y pedirle a Dios Que los bendiga A todos los que nos han bendecido Porque ha sido Un trayecto En ministerio Aquí en Chicago De la familia Cordero Y no siempre Ha sido Igual Hemos pasado Muchas situaciones Yo no Voy a olvidar eso Y yo no voy a dejar Que mis hijos Se olviden Los voy a llevar A ese tour Siempre Ese tour Cuando nos vamos Allá por Hip Los llevo Al lugar donde vivimos En esa zona también Pero yo Sé Que mis hijos Pueden olvidarse Si no les estoy recordando Tú tienes que recordar De donde te sacaron En tu vida espiritual Y en tu vida física Como ahora Tú Puedes Conocer más de la palabra Más que antes No se vale Olvidar De donde fuiste Sacado Mefiboset Fue Humilde Dijo yo no merezco esto Yo soy peor Que un perro muerto Yo sé que nosotros También así nos hemos sentido También Cuando Dios nos da Una bendición Cuando tienes tu primer carro Cuando tienes tu primer casa El momento Te sientes tú Como Inmerecedor Pero el ser humano Está Programado Por la naturaleza De pecador A pasar A olvidarse Rápido De la benevolencia De Dios Y ahí donde viene Lo trágico Porque Porque comienzan A dar la espalda Comienzan a creerse Antes Estabas Completamente Dispuesto Disponible Para servicio De Dios Levantabas Las manos Personas que Venían Y pedían Un milagro Y Dios Cuando Dios Se los dio Se desaparecieron No se vale Olvidar Hermano No se vale Olvidar Que esta pandemia Dios Nos llevó De la mano Cuando pase Esto No se vale Olvidar No se vale Olvidar Que Dios En medio De las dificultades Te dio Un bebé No se vale Olvidar Que Dios En medio De las dificultades Te dio Una casa Compraste Una casa Un edificio Compraste Tu carro En medio De las dificultades Dios Te bendijo No se vale Olvidar No cambiamos De actitud No pasemos De ser humildes A orgullosos Es el mensaje De hoy No se vale Olvidar Al rey Ahora No se vale También El número Tres Olvidar Mantenerse Humilde Me decía Porque yo Si yo no lo Merezco Aunque Tengas Abundancia Sigue Pensando Que tú No te lo Mereces Porque yo Señor Como que te fijaste En mí Como me diste Esto Como me diste Lo otro Puedes seguir Diciéndole al Señor En Deuteronomio 8 12 al 13 No está en la pantalla Dice Cuidado Cuando estés Satisfecho Dice Directamente Cuando estés Próspero Cuando haya Prosperidad Cuando compres Tu casa Así De ver Así lo dice Directamente Deuteronomio 8 12 al 13 Cuando compras Tu carro Bueno yo estoy aquí Comparando Los carros Y las casas Ahí estás Referiendo a ovejas Caballos Porque esas eran Las bendiciones Materiales de antes Ovejas Caballos Llamas Ahí ¿Qué más? Camellos Vacas Ovejas 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 Diferentes tipos De Provisiones Que Dios Daba Entonces Yo aquí Lo parafraseé Dije Cuidado Cuando estés Satisfecho Cuidado No te olvides No te olvides No se vale olvidar Cuidado Cuando estés Próspero Cuidado Cuando hayas Comprado Tu edificio Tu casa Cuando hayas Tenido Tus bebés Cuando el Señor Con olvidar Al Rey Que te bendijo Ese mensaje Para mí Para ti No olvidemos Hermanos Es tan común Que nosotros Los seres humanos Rápidamente Olvidamos Y nos vuelve La monotonía Ya la Santa Cena Ya no Todos los domingos No Cuidado El Señor dijo Recuérdame Con pasión Recuérdame Con emoción Cuidado Hay que recordarlo La única manera De tener cuidado Es estar aferrados A los hábitos Espirituales Hermanos A la palabra A la oración A reunirnos A compartir Lo que Dios nos da Con las demás personas A meditar En Dios El Señor Rey David Le restituyó Todo A Mephibosé Le dio Todas las Propiedades De su padre El Rey Saúl Y de las de su papá Jonathan Tuvo abundancia Completamente Pero Deuteronomio 814 Sigue diciendo Léelo conmigo No Te vuelvas Orgulloso En esos días Y entonces No sólo de pan Vivirá El hombre Sino de toda Palabra Que sale De la boca De Dios Están Deuteronomios Si Al Señor Sólo al Señor Adorarás Y sólo a Él Servirás También Deuteronomio El Jesucristo Recitaba Deuteronomio El Jesucristo El Jesucristo El Jesucristo El Jesucristo